Mira qué maravillosa selección de galletas que he preparado para enseñarte a hacer mañana, día 3 de septiembre, en un riguroso directo que comenzará a partir de las 8 horas de España. Te voy a enseñar a hacer, en directo y de una manera muy fácil y sencilla, unas fabulosas cookies con pepitas de chocolate, bestiales. Unas maravillosas y facilísimas de hacer galletas de mantequilla. Vamos a aprender a hacer estas galletas de avena con chocolate y naranja. Fabulosas. Y sobre todo, estas galletitas de mantequilla con almendra. Increíbles. Toda una selección de galletas que, como ya te digo, te voy a enseñar a hacer en directo, para que veas que son muy fáciles, muy sencillas y, sobre todo, para que puedas hacerlo a la vez que yo. Te espero mañana, 3 de septiembre, a partir de las 8 horas de España, en mi canal YouTube. No me falles. Adiós.